Hola, dentro de las videoclases que estamos haciendo de historia contemporánea, hoy la vamos a dedicar a otro de los temas importantes de la historia contemporánea como es el imperialismo. Vamos a tener que estudiar amplitud de contenidos, definir qué es el imperialismo, explicar las causas, referiéndonos a la conferencia de Berlín, las formas coloniales, los conflictos coloniales, los imperios coloniales, las consecuencias. De hecho, el temario es bastante amplio y lo que podemos hacer es ya empezar directamente con qué es el imperialismo y aquí dice es un proceso de expansión y conquista llevado a cabo por los estados industrializados para dominar territorios que estaban menos desarrollados. Es decir, el imperialismo es que países básicamente europeos en los que ya habían aparecido las fábricas y la revolución industrial necesitan materias primas y se dedican a conquistar y a ocupar territorios que estaban menos desarrollados en aquellos tiempos, que no estaban industrializados, especialmente territorios de Asia y de África. Cuando aparece ese acontecimiento que llamamos imperialismo en la segunda mitad del siglo XIX, concretamente más o menos se suele decir a partir de 1870, cuando los países que en aquellos tiempos eran más poderosos en Europa y que estaban industrializados, especialmente Gran Bretaña y Francia, pero también Alemania, tienen una necesidad de apropiarse de territorios que están menos desarrollados y que son más fáciles de ocupar en el continente de Asia. Hay que decir una cosa, colonialismo e imperialismo significan lo mismo. Yo, y como la mayoría de profesores, voy a referirme a colonialismo e imperialismo como si fueran exactamente lo mismo, pero que sepáis vosotros que alguna parte de la doctrina dice que no, que son dos palabras distintas. Que el colonialismo se refiere a la primera oleada de ocupación de territorios que hicieron los europeos, que fueron concretamente los españoles y los portugueses, que en el siglo XVI y siglo XVII se fueron a ocupar a América y que luego vinieron los ingleses, y que el imperialismo se refiere a esa segunda fase, que es mucho más tarde, que es cuando aparece la revolución industrial, en la que los europeos se van a ocupar a África y una parte de Asia. Y con que España ya no es el país más poderoso del mundo, sino que es un país básicamente de decadencia, son ahora Francia y Gran Bretaña los que se deciden a ocupar. Y con que América ya se ha independizado, ya tiene sus propios estados, ¿qué territorios se dedican a ocupar en este momento? La segunda oleada que se llama, que es realmente el imperialismo. Pues el continente africano, y repito, una parte de eso. Con el imperialismo, las metrópolis, que son, repito, los países europeos que deciden ocupar territorios que están fuera de su país, que son Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, etcétera, ¿qué hacen? Conquistan territorios foráneos, africanos, básicamente, los controlan políticamente, es decir, ejercen sobre ellos un dominio y un control a través del ejército y de la policía, etcétera. Los explotan económicamente, obtienen sus recursos y, además, intentan controlarlos culturalmente, pues, educándolos en su lengua, en su religión, en sus costumbres, etcétera, etcétera. Bueno, pues hemos explicado un poco lo que viene a ser el imperialismo y vamos por uno de los apartados típicos que se estudian en la historia contemporánea, que son las causas, causas del imperialismo. Es decir, ¿por qué? Los motivos que llevaron a que hubiera imperialismo, a que sucediera esto. La causa más importante y la más lógica son las causas económicas. Es decir, ¿por qué Gran Bretaña, Francia y otros países europeos ocuparon territorio de lugares que estaban menos desarrollados que ellos? Básicamente, para obtener las materias primas. Las materias primas son los productos naturales que tenían esos países. Había dos formas de explotación económica. Uno, hacer plantaciones, grandes extensiones de té, de caucho, de azúcar, de cacao, de plátano, de lo que se os ocurra a vosotros. Luego se cosechaban esos productos y se enviaban a la metrópoli y la otra era explotar yacimientos de minerales. Pues si había carbón, si había cobre, si había petróleo, si había diamantes, si había oro, plata, etcétera, etcétera. Ese era el principal motivo por el cual sucedió el fenómeno del imperialismo, obtener materias primas. Pero también hay otras razones económicas. Por ejemplo, era yo, que soy la metrópoli, que tengo las fábricas que están en mi territorio, fabrico productos, coches, radios, mesas, sillas, y las vendo a los países que estoy colonizando. Por lo tanto, mi mercado de ventas se amplía no solo en mi país, que en aquellos tiempos había barreras comerciales entre países y, por lo tanto, lo que tú fabricabas en tu país solo lo vendías en tu país. Lo vendo en mi país y, además, lo vendo en mis colonias, las colonias que son mías en régimen de monopolio, lo cual significa que el territorio de esa colonia que tengo yo en África solo me puede comprar los productos industriales a mí y no a otro rival. Si yo soy Gran Bretaña que exploto esa colonia, tiene que comprar productos de fábricas británicas, no francesas, alemanas, italianas, etcétera. Otro motivo económico por el cual había el imperialismo era que los beneficios que tenían los grandes industriales de aquellos tiempos los podían invertir no solo en su país, sino en las colonias. Allí invertían grandes cantidades de dinero. Era una forma también de colonialismo. A veces también para hacer infraestructuras, etcétera, etcétera. Otro beneficio económico que había es que los trabajadores de las colonias eran más dóciles y más baratos que los trabajadores en los países industrializados. Acordaros que en los países industrializados los trabajadores ya se han ido agrupando en sindicatos, han ido exigiendo leyes de mejora de sus condiciones de trabajo, pero aquí en las colonias los indígenas que viven no tienen ni noción de lo que es el obrero, de la fábrica, etcétera. Es mucho más fácil de explotarlos y no tienen leyes a su favor que les protejan. Pero así como la principal causa del colonialismo es una causa económica, hay otras causas que también favorecieron que hubiera imperialismo. La otra causa importante es la demográfica. Es decir, los países europeos que habían tenido las revoluciones industriales, la primera y la segunda revolución industrial, tenían mucho excedente de población. Es decir, había una gran concentración de población en sus países, sobre todo debido a la explosión demográfica de las revoluciones industriales. Y entonces las colonias las utilizaban para enviar población que les sobraba, enviar sus excedentes de población. Por ejemplo, los británicos enviaron mucha gente a vivir a Australia, a Sudáfrica, a Canadá. Los franceses enviaban mucha gente a vivir a Argelia, por ejemplo. Eran colonias que les servían para enviar la población que no es que no cupiera en sus estados, pero no había suficiente trabajo o forma de vivir en sus países, pues los enviaban a las colonias a buscarse la vida allí. Más motivos, más causas de imperialismo, las causas políticas. Como más territorios conquistados tenga mi país, más prestigio internacional tendrá. Gran Bretaña, que era la que tenía más colonias, pues era el país con más prestigio sobre el resto de los países de Europa. Y luego también era importante, había motivos militares. Dentro de los motivos políticos había motivos militares de controlar algunos puntos estratégicos, como el Canal de Suez, el Estrecho de Gibraltar, algunos puertos comerciales, porque eso te daba una ventaja económica y militar sobre los demás. Eso son controlar puntos estratégicos. ideológicas y culturales, que era expandir la cultura europea sobre los territorios colonizados. De hecho, en aquellos tiempos acababa de aparecer la teoría de Darwin, que decía que había una evolución de las especies animales, y algunos creyeron que la teoría de Darwin de la evolución de las especies animales también se aplicaba a los seres humanos, que había un tipo de razas más evolucionadas que otras, que es lo que llamamos racismo, teorías racistas. Entonces, los europeos se sintieron superiores sobre los demás y pensaron que tenían la misión de difundir su civilización, que era superior, a otras que consideraban inferiores. ¿Cómo lo hacían eso? Enseñándoles la lengua, enseñándoles la religión cristiana, enseñándoles sus costumbres, sus reyes, etc. Estas son ideológicas o culturales, la famosa teoría de la misión civilizadora del hombre blanco. Y, finalmente, también podemos destacar causas más vinculadas con la curiosidad científica. El hecho de querer descubrir y explorar territorios que aún estaban desconocidos. Una de las zonas... África era un continente aún muy desconocido. Se conocían muy bien las zonas del litoral, pero el interior de África, donde hay sabana, pero especialmente selva, se desconocía bastante. Y, entonces, especialmente los británicos, a través de la National Geographic, fomentaron muchas exploraciones, muchas misiones de exploración al interior de África para cartografiar y descubrir aquellos lugares que aún estaban inexplorados. Uno de los principales retos que se planteó en aquellos tiempos era descubrir dónde nacía el Nilo, las fuentes del Nilo. Sobre las expediciones que los ingleses buscaron e intentaron hacer hacia las fuentes del Nilo, cabe destacar la de dos que se llamaban Barton, la dirigida por Barton y Spick, que son estos dos señores que tenéis en la fotografía de arriba, que desde la isla de San Cíbar se dedicó y se internó en el interior de África con el objetivo de encontrar en qué lugar nacía el río Nilo. Y estos dos señores que iban juntos, que al principio se llevaban bien, que luego no se podrán ver ni en pintura y no se verán, llegaron y alcanzaron, mirando este mapa, el lago que está abajo, que se le agarró, que se llama Tanganyika. Eran los primeros europeos o primeros hombres blancos que llegaron a este lago. Y ellos pensaron, al principio, que de este lago era de donde salía el río Nilo. Pero luego uno de los dos, que era Spick, no se conformó con la teoría de que el río Nilo salía del lago Tanganyika y fue al norte, se dirigió al norte, a explorar otro lago del que había escuchado hablar, que era mucho más grande, que es este lago que tenéis aquí, tan redondo. Y al final lo alcanzó, es decir, se separaron, Barton se quedó en el Tanganyika y se regresó, mientras que Spick fue a este lago, que cuando se lo encontró, le puso y lo bautizó con el nombre de la reina que había en aquellos tiempos en Gran Bretaña, que era la reina Victoria. El reinado de la reina Victoria, que es una parte de finales del siglo XIX y una parte de principios del siglo XX, era el reinado más largo en la historia de Gran Bretaña, hasta que hace poco le superó el reinado de la reina Elizabeth II. Pues bien, el Spick encontró este lago y sin explorarlo mucho, supuso que el río Nilo nacía, nacía no del lago Tanganyika, sino de este lago Victoria. Entonces, estos dos señores, dos exploradores, Spick y Barton, regresaron a Gran Bretaña y uno defendía la teoría de que el río Nilo nacía en el lago Tanganyika y el Spick defendía la teoría de que el río Nilo nacía en el lago que él mismo que había bautizado como lago Victoria. Entonces, ya que ninguno de los dos lo había podido comprobar realmente, se discutió durante un tiempo quién tenía razón. Entonces, enviaron otra expedición de un tal doctor Blamingstone y esta expedición que envió la National Geographic se acabó perdiendo el rastro de este señor, se perdió, y enviaron una corta expedición de un tal Stanley y este señor Stanley, como veis en el dibujo de aquí, del margen inferior izquierdo, acabaría encontrándose con el señor que se había perdido, Livingstone. En el momento en que Stanley encontró a Livingstone en medio de África, le dijo, doctor Livingstone, I suppose, que significa doctor Livingstone supongo, que es una de las frases más conocidas de la historia de la exploración de África. Y una vez el Stanley encontró a Livingstone, los dos fueron juntos al lago Tanganyika, que era el que defendía Barton, donde nacía el río Nilo, y descubrieron que el río Nilo no nacía de este lago. Y supusieron, sin explorarlo, que el río Nilo nacía en el lago Victoria, lo que más tarde se acabaría comprobando, por cierto, en las cataratas que se llama del lago Victoria es donde nace el río Nilo. Pues bueno, hemos hecho, nos hemos desviado un poco del tema para explicar esta, el famoso, la exploración inglesa a las fuentes del Nilo. Pero además, también se exploraron las cuencas de otros ríos importantes que hay en África, que son el Níger, el Zambeze, el Congo. Y una vez se hizo la exploración de África, prácticamente el único reto que le quedaba al hombre de alcanzar en el planeta Tierra, referiéndonos a la superficie terrestre, era el llegar al polo norte o al polo sur. Al polo norte, se supone que llegó un americano que se llamaba Piri, pero no acabó de dar muchas pruebas, y otro que se llamaba Cook reclamaba que él era el primero que había llegado, por lo tanto no ha quedado muy claro si fue tal Piri o Cook, que llegaron primero al polo norte, y solo quedaba el polo sur. Acordaros que los polos son las superficies extremas del planeta, la que está más al norte de todo y la que está más al sur. Que el polo norte se encuentra en el océano ártico, pero con que está helado se puede ir a pie hasta el polo norte. Mientras que el polo sur se encuentra en un continente terrestre, que es la Antártida, pero es un continente que está totalmente cubierto de hielo. Entonces, el polo sur era un punto concreto que estaba en el continente de la Antártida. Y de la expedición al polo sur, valga decir que en 1911 se presentaron dos aspirantes con sus expediciones. La expedición inglesa, dirigida por Scott, y la expedición noruega, dirigida por Adolfsen. Y fue en el verano austral, que es nuestro invierno, es decir, cuando es verano en el polo sur, es invierno en el polo norte. Por lo tanto, entre octubre, noviembre y diciembre, fue cuando hicieron la expedición. Y resulta que al final a Mutsen, el noruego, llegó antes de Scott. Y no solo llegó antes, sino que regresó vivo y pudo contarlo. Mientras que en la expedición de Scott murieron todos. Se ha explicado que el éxito de que el noruego fuese el primero que llegó y saliera vivo, fue sencillamente en la elección del medio de transporte. El noruego eligió los perros esquimales para llegar y hacer su exploración, lo cual fue una solución afortunada. Mientras que el inglés Scott eligió los caballos, que estaban menos adaptados al frío, eran más lentos y al final, probablemente, la elección del medio de transporte fue definitiva. Además, a Mutsen se llevó un montón de perros a la expedición. De forma que poco antes de alcanzar el polo sur, sacrificó a más de una cantidad de perros de los que llevaba para utilizar esa carne y alimentar a los perros que le quedaban y alimentarse ellos mismos, que también fue otro de los grandes aciertos de esa expedición. Bueno, pues nos hemos salido un pelín del tema. Hablándonos de dos grandes expediciones de exploración que hubo entre finales del siglo XIX y el siglo XX, que fueron la de Fuentes del Nilo y la del polo sur. Quedaba aún por alcanzar el pico más alto del planeta Tierra en superficie terrestre, que es el Everest, que serían los años 50, por Siren Mungel, a Hillary. Pues bien, ya hemos explicado, en primer lugar, las causas del imperialismo. Un temario muy importante. Destacan las causas económicas, obtener materias primas, recursos, etcétera, pero también había causas demográficas, las causas políticas, las ideológicas y, en último grado, las científicas geográficas. Muy bien. Uno de los acontecimientos históricos más importantes relacionados con el imperialismo es la Conferencia de Berlín, que se hizo entre finales de 1884 y principios de 1885. En ellas se reunieron 14 países, que eran los 14 países con más poder en aquellos tiempos. Pues, ¿cuáles? Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, incluso España, Portugal, etcétera. Y entonces, en esta conferencia, se tenían que tomar una serie de acuerdos relacionados con África. Y el que presidió esta conferencia fue el canciller Otto von Bismarck, que era alemán, era un personaje muy importante para conseguir la unificación de Alemania y que fue también el que promovió esta reunión entre 14 países. Se tenían que tomar una serie de decisiones, pero realmente la edición más importante que era allí era repartirse África, lo que quedaba de África. Por eso esta caricatura en la que vemos a Otto von Bismarck con el pastel de África y estos señores que representan los distintos países que intervinieron en la conferencia. Bien, se acordaron otras cosas. Por ejemplo, la libre navegación por el Congo y el Níger. Es decir, aunque el Congo y el Níger, que son ríos, y son ríos navegables, pasen por colonias de otros países, tú puedes navegar libremente por estos ríos aunque entres en la colonia de otro país. Y luego había otra cosa que se acordó, fue que si un país quería colonizar un territorio, no era suficiente llegar allí el primero y plantar la bandera, sino que tenías que colonizarlo, es decir, explotarlo económicamente, poner asentamientos. Es decir, si no hacías nada para explotar aquel territorio, no era tuyo, aunque hubieses llegado allí el primero y hubieses plantado la bandera. Estas son algunas de las cosas que se acordaron a la conferencia de Berlín. Entonces, hay que decir, cuando se hizo la conferencia de Berlín, ya hacía años que Gran Bretaña y Francia habían ocupado territorios en África. Por lo tanto, cuando se hizo la conferencia de Berlín, quedaban algunas zonas por repartir de África, pero una parte importante ya se la habían quedado los británicos y los franceses. Y de hecho, los británicos querían ocupar de África una franja que fuese de norte a sur, unir el norte y el sur, y tener una franja que fuese de arriba a abajo, que solo fuese británica. Mientras que los franceses tenían la intención de hacer lo mismo, pero de oeste a este. Pero realmente, el verdadero objetivo de la conferencia de Berlín fue repartirse a África. Y entonces, una de las cosas que había pasado era que Italia y Alemania eran países nuevos, se habían unificado hacia poco. acordaros que los procesos de creación y unificación de Alemania y Italia se producen en estos tiempos, a finales de la segunda mitad del siglo XIX, sobre 1870. Por lo tanto, cuando se hicieron como países y cuando empezaron a colonizar, ya se habían adelantado Gran Bretaña y Francia. Y esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando se estudia el imperialismo. Y aquí tenemos dos mapas de África. El de 1880, es decir, antes de la conferencia de Berlín, que nos explica ya de zonas coloreadas lo que estaba controlado, fuese por califatos, fuese por los franceses o por los ingleses. Y nos encontramos que 30 años más tarde, prácticamente toda África está totalmente colonizada. Fijaros, los británicos tenían esta franja de Egipto, Sudán y Kenia, que estaba a punto de unirse con la franja del sur, que era Sudáfrica y Rhodesia. Les quedaba muy poco. Este era uno de los grandes objetivos de los ingleses, unirio norte y sur. Mientras que los franceses tienen una parte muy importante de África Occidental, donde está el Sáhara y el Sahel. Había estados como Argelia, Marruecos, Mauritania, Senegal, Mali, Chad, etcétera, etcétera. Y quería hacer una franja de ocupación de este a oeste. Luego resulta que los belgas, que es un país pequeño, tenían lo que era el Congo, que luego se llama Nazaire y que ahora es el Congo también. Los italianos tenían Libia, Somalia y Eritrea, los portugueses Angola y Mozambique, y los alemanes, que habían llegado tarde al reparto, consiguieron África del sudeste, Tanzania, Camerún y Togo. El objetivo era obtener el máximo número de colonias posibles. Los franceses también tenían Madagascar, España tenía el Sáhara Occidental, que es esta parte de aquí, un poco el norte de Marruecos y este país pequeño de aquí que se llama Guinea Ecuatorial. Bueno, pues así estaban un poco las cosas. Así se fue repartiendo África con el tiempo después de la conferencia de Berlín y luego los países fueron ocupando lo que daba hasta que llegó un momento que de hecho solo hubo dos países de África que no fueron colonias. Que se me olvidó decir, este de aquí, azul flojo, que es Liberia, este país siempre fue un país independiente desde el principio y nunca fue colonizado. Y el otro es Etiopía, que es este país de aquí, amarillo, que llegó a ser atacado por Italia en los años 30, pero que realmente fue el otro que no acabó por ser colonizado. Todo el demás territorio africano se lo repartieron los europeos. Muy bien, seguimos. Formas de colonización. Bien, vamos a... La forma de colonización más lógica, es decir, era como los europeos, las metrópolis, colonizaban los territorios. La forma más normal es para explotarlo, colonias de explotación. Es decir, yo tengo este territorio, tengo el Zaire, tengo pues Kenia o lo que sea, con el objetivo de sacar el máximo provecho económico de eso, explotarlo económicamente con plantaciones, con búsqueda y asimientos de materiales, etcétera, utilizando monos de obra indígenas, etcétera. Este es el principal tipo de colonias que había, sobre todo en África. Pero luego había lo que se llamaban colonias de poblamiento, que también había unas cuantas, que eran territorios que, más que para explotarlos económicamente, era para enviar población que te sobraba. Acordaros que ya dijimos que una de las causas del imperialismo era las causas demográficas. Por lo tanto, las colonias de poblamiento eran colonias que servían para enviar población, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, eran colonias de los ingleses para enviar gente a vivir allí, más que para explotarlas económicamente. Los ingleses, las colonias que utilizaban para que viviera gente, las llamaban dominios y eran bastante autónomas, porque, claro, quienes vivían en esas colonias no vivían indígenas, vivían sobre todo gente que habían sido ingleses, que tenían una cultura y un nivel de desarrollo, entonces ellos no aceptaban la sumisión que tenían las colonias de explotación, por lo tanto, había cierta autonomía de estas colonias y luego se independizaron más rápido y de forma más pacífica. Los franceses enviaron mucha población a Argelia. Argelia era el territorio donde iban a vivir muchos franceses hasta el punto de que llegaron a considerar una parte más de plantilla. Luego estaban los protectorados. Bueno, había algunos territorios de África y Asia que, con que tenían cierto nivel de gobierno avanzado, cuando los europeos fueron allí a explotarlos o controlarlos, no fueron capaces, no disolvieron los gobiernos autóctonos, sino que los mantuvieron pero controlados. Entonces, estas formas de colonización un poco más suaves, no tan agresivas de gobernarlo todo, etcétera, les llamaban protectorados. Por ejemplo, Marruecos era un protectorado. Marruecos tenía un sultán y ese sultán decidía algunas cosas. Eso sí, era un protectorado de Francia y, por lo tanto, Francia tomaba las decisiones más importantes en relación con Marruecos, tenía un régimen de monopolio con el comercio, etcétera, etcétera, pero también existían los protectorados. Y luego también hay concesiones, por ejemplo, Hong Kong fue una ciudad que era China, que China se la concedió a los británicos y que durante muchos años, más de aproximadamente 100, los británicos tuvieron esa colonia en sus manos. Y mandatos eran unos territorios que había, que un organismo internacional les decía a los franceses gestionarlos vosotros o a los ingleses. Por ejemplo, cuando se hundió el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, quedaron libres unos territorios del Oriente Próximo. ¿Y qué hizo la sociedad de naciones? Esos territorios que ya no eran de Turquía. Pues le dijo a los ingleses y los franceses controladlos vosotros un tiempo, que eran mandatos. Y a los franceses le dieron, eso es después de la Primera Guerra Mundial, le dieron territorios como los Líbano y Siria para administrarlos ellos. Mientras que los ingleses administraron territorios como Irak y Palestina. Eso se llamaban mandatos. Antes de que luego estos países se acabarían independizando. Muy bien, pues estos son lo que llamamos formas de colonización. Y ahora vamos a ver los impedidos coloniales y empezamos por el más grande. El país que tenía más territorios conquistados era evidentemente Gran Bretaña, el Imperio Británico. Era el más extenso. Tenían Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Lo que ellos llamaban la joya de la corona era la India, porque era una superficie inmensa. Sudáfrica, Sudán, Rhodesia, Kenia. Si lo vemos aquí en este mapa, de color rosa, vemos las colonias de Gran Bretaña. Esta es Canadá, que Estados Unidos ya se había independizado de Gran Bretaña, ya era un país independiente, pero Canadá continúa siendo una colonia. En África, ya lo comentamos, tenían Sudáfrica y Rhodesia, tenían Egipto y Sudán y tenían Kenia y Nigeria también. Luego, Australia y Nueva Zelanda y la Nación. También algo de Malasia y luego la joya de la corona, que era el territorio más importante para ellos, porque era el que les daba más materias primas, té, caucho y algunos minerales, que era la India. Pero la India, si vosotros veis, era un territorio mucho más grande que el que ocupa hoy el país de la India, porque dentro de la colonia de la India están lo que hoy en día son India, Pakistán, Afganistán, Bangladesh y Birmania, que hoy en día Birmania no se llama Birmania, sino se llama Myanmar. Por lo tanto, y Ceilán también. Por lo tanto, la joya de la corona era muy grande, era un territorio extenso. Y algunas zonas de la península arábiga donde hoy en día están Oman y Yemen. Pues esto era el imperio colonial más grande de todos los que hubo, incluso algo del Caribe, que era el británico. Que en aquellos tiempos, finales del siglo XIX, y una parte importante del siglo XX, era el país más poderoso del mundo. de hecho, estos estados todos luego se independizarían de Gran Bretaña, pero formarían lo que se llama la Commonwealth. La Commonwealth es una organización de lazos culturales y económicos entre Gran Bretaña y los países que fueron excolonias de Gran Bretaña. De hecho, algunos de esos países que fueron excolonias de Gran Bretaña, su jefe de estado, aunque son independientes, su jefe de estado continúa siendo la reina de Inglaterra y en las banderas de sus países tienen incluida la Union Jack, que es la bandera británica. Si no recuerdo mal, es algo así en Australia o Nueva Zelanda. Pues la Commonwealth, que es la Commonwealth, una asociación de Gran Bretaña y sus antiguas colonias para seguir manteniendo vínculos culturales, relaciones comerciales específicas. La Commonwealth creo que también está en India, también está en Pakistán, seguramente también está en Myanmar, etcétera, etcétera. Sudáfrica, etcétera. Después del Imperio Británico, el segundo imperio más grande era el francés. Los franceses tenían una parte muy importante de África norte-occidental. Ya hemos visto Argelia, Túnez, tenían la isla más grande de África, Madagascar, y luego tenían en China. Es decir, si lo vemos aquí, de color así, pistacho, digamos, toda la África occidental francesa que iba hasta el Senegal, incluía el Magreb, menos esta pequeña franja de aquí, llegaban hasta el Gabón, luego tenían la isla más grande de África, Madagascar, por lo tanto, una parte importante de África, y además tenían una parte muy importante de Indochina, que es lo que hoy en día sería Vietnam, Laos y Camboya. No va mal recordar que Indochina también, no toda la península, pero una parte importante de Indochina fue francesa, recordarlo eso por la guerra de Vietnam. y luego unas islas del Pacífico que hoy en día forman parte de Francia, pero ya no son colonias. Es decir, los estados como alguna Guayana o la Nueva Caledonia que aún continúan ya no son colonias en el sentido de que están al mismo nivel que el país en sí. Es decir, los de Nueva Caledonia son franceses y se consideran franceses. Incluso han hecho referéndums de independencia por si querían continuar o no seguir siendo franceses. Eso sí, un funcionario francés puede tocarle como destino irse allí al Pacífico porque es Francia. Es lo mismo que nos puede pasar aquí con Caledonia. Seguimos. El Imperio Alemán. Los alemanes consiguieron ser la primera potencia económica de Europa. Eran los que tenían a nivel industrial los que llegaron primero fueron los británicos pero los alemanes fueron creciendo cada vez más fueron más poderosos. Pero ¿qué les pasó? Que llegaron tarde al reparto colonial por lo que os comenté ya de lo que había pasado en que se unificaron más tarde. Y entonces el Imperio Alemán ¿qué tenían los alemanes en África? Pues tenían aquí de un color naranja África del sudoeste que hoy en día es Namibia Tanganyika que hoy en día vendría a ser Tanzania Camerún y Togo. Y algo algunas islas en el Pacífico algunas de ellas que fueron es españolas como las marianas o las carolinas que se las quedaron ellos. ¿Cuál era el problema de Alemania? El problema de Alemania era, repito, que teniendo el gran poder industrial que tenían sus colonias eran no eran tantas ni tan grandes como las que tenían los británicos y los franceses y esto creó tensiones importantes entre Alemania Francia y Gran Bretaña. Seguimos. Los belgas. Bélgica es un país pequeño pero tenían todo ese territorio de aquí que es el Congo belga se llamaba. El centro de África una zona selvática era del primero empezó siendo propiedad privada del rey de Bélgica que era el rey Leopoldo pero el rey de Bélgica se lo acabó dando al estado belga y por lo tanto el Congo belga que luego se llamaría Zaire y que ahora se llama República Democrática del Congo era un territorio de un país pequeñísimo de Europa que era Bélgica desde el cual se han denunciado un nivel de explotación hacia los indígenas muy grave de esclavitud o semiesclavitud es algo que se ha denunciado de lo que pasó en el Congo belga. Seguimos. Además de los belgas están los portugueses que tenían Angola, Mozambique y algunos enclaves comerciales. Los portugueses en el siglo XIX son una potencia muy secundaria como España pero ya que en siglos anteriores habían explorado África aún es que le daban colonias como estas que tenéis aquí abajo más hacia el sur de África Angola y Mozambique y luego tenían algún enclave en Goa en India porque comerciaban mucho habían comerciado mucho con India e incluso tenían la colonia de Macao en China Macao en China Goa Angola en Mozambique ¿Qué más? Bueno pues queda Italia los italianos también les pasó lo mismo que los alemanes se habían unificado más tarde llegaron tarde al reparto se quedaron con Libia aquí cerca de Italia Somalia que está en el porno de África y Eritrea que durante un tiempo se unió a Etiopía más tarde pero que era al principio una colonia de los italianos y luego los italianos se intentaron quedar con Etiopía ¿Vale? Muy bien Otros imperios mucho más pequeños fueron el español que veremos los territorios que tenían el Sáhara Guinea Ecuatorial del Rif y el holandés y luego podemos hablar del ruso el japonés etc. Si volvemos a ver el mapa ¿Qué le quedaba a España? España tenía esta zona de aquí que es el Sáhara Occidental que lo perdió justo al morir Franco en el 75 un pequeño país aquí en el centro de África que se llama Guinea Ecuatorial con la isla de Fernando Pogo que lo perdió en 1968 y luego una pequeña zona del norte de Marruecos que era muy poco territorio hasta 1898 España había tenido Cuba la isla de Cuba y Puerto Rico en el Caribe y las Filipinas en Asia pero estas colonias las perdería después de perder la guerra de Cuba eso lo haremos más tarde y hemos dicho eso de España de Holanda tenía Indonesia este territorio de aquí formaba parte del país de Holanda estos eran todos veis vosotros que prácticamente África y una parte de Asia son colonias de los europeos Rusia claro Rusia que hizo pues conquistar toda Siberia pero claro no podemos hablar realmente de colonia sino que es un territorio unificado junto mientras que los japoneses empezaron a ir conquistando territorios de la zona del Pacífico como Corea etc los japoneses fueron el único país de Asia Oriental que se industrializó y lo hicieron rápido y acabaron dominando y controlando prácticamente todos sus vecinos porque se habían avanzado incluso por encima de China los japoneses ya veremos en la segunda guerra mundial y antes controlaban importantes zonas del territorio de China es decir se impusieron en el Pacífico sobre todo a través de lo que se llama la revolución Meiji que les hizo industrializarse ser la primera potencia industrial de Asia acordaros que después de que Europa se industrializase los dos países que se industrializaron fuera de Europa fueron Estados Unidos y Japón pues bien seguimos conflictos coloniales vamos a hablar ahora de algunos pequeños conflictos que hubo durante el periodo imperialista evidentemente el imperialismo es conquistar territorios y esto puede llevar a que haya algunas guerras y tenemos que hablar en primer lugar de China especialmente de las guerras del opio y de la revuelta de los boxers de 1900 a ver bueno China China aquí tenéis una caricatura China durante la edad media y durante la edad moderna fue un país tan avanzado como Europa lo que pasa es que China está en otra parte del mapa y China y Europa durante la edad antigua durante la edad moderna prácticamente no se relacionaron más que a través de relaciones comerciales China era un imperio muy grande dirigido por un emperador habían descubierto algunos de los descubrimientos tecnológicos son chinos el papel la pólvora los fuegos artificiales la tinta la seda etcétera muchas más cosas aún y pero qué pasó a raíz del descubrimiento de América los europeos empezaron a explorar el resto del mundo y a raíz de la revolución industrial los europeos avanzaron muchísimo y los chinos se quedaron atrás y cuando los europeos empezaron a hacer las colonias y los japoneses se industrializaron y los rusos llegaron a la frontera de China el emperador chino y China se vio se vio en inferioridad con sus rivales porque no se había modernizado entonces esto fue fruto de que los chinos perdieron muchas guerras por ejemplo hemos visto antes las guerras del opio contra los ingleses los japoneses se quedaron con la península de Corea luego entrarían en Manchuria los los portugueses tenían la colonia Macau los ingleses después de ganar las guerras del opio se quedaron con Hong Kong es decir el emperador chino veía como sufría derrotas una y otra vez y tenía que acceder una parte de su territorio a las potencias extranjeras básicamente porque su país estaba a pesar de que era un país una cultura de miles y miles de años su país se había quedado atrás aquí tenéis una caricatura este es el emperador chino esta es la reina victoria inglesa el kaiser alemán el ruso el francés el japonés repartiéndose un poco el territorio chino porque el emperador no puede enfrentarse porque está tecnológicamente atrasado en relación con estos países pues muy bien y en este contexto es cuando vienen las guerras del opio son unas guerras las guerras del opio son dos guerras entre Gran Bretaña y China a ver el opio el opio es una planta una planta que se cultiva por ejemplo en zonas de temperaturas determinadas creo que son zonas de montaña como Afganistán y es una especie tiene una flor parecida a la amapola bien lo importante del opio es que de esta flor se extrae creo que es de las semillas potentes drogas drogas sedantes y adictivas del opio se extrae la heroína y la morfina que son la morfina es una droga sedante que se utiliza con finalidades médicas cuando una persona se le suministra la morfina es que está sufriendo muchísimo dolor y eso le será y la heroína ha sido una droga que ha creado muchas muertes por el nivel elevadísimo de adicción y de degradación física que produce acordaros que la heroína es una droga que se ha tomado y se sigue tomando por vía intravenosa por inyección pero también se fuma pues muy bien pues resulta que en aquellos tiempos no había tanta conciencia sobre el problema de las drogas y de la adicción que producía y los chinos los ciudadanos chinos empezaron a fumar opio y en China floreció muchísimo un negocio que se llamaban los fumaderos de opio los fumaderos de opio como el que tenéis aquí en la fotografía era el lugar donde los chinos después de trabajar iban y fumaban opio y eso era una adicción necesaria es decir necesitaban cada día ir al fumadero porque estaban adictos y enganchados entonces el emperador chino cuando se dio cuenta de que sus súbditos estaban en esas condiciones el rendimiento era cada vez más bajo decidió suprimir el comercio con el opio y los fumaderos de opio pero que pasaba que el opio lo explotaban y lo comerciaban los británicos porque el opio se extraía de la jovia de la corona de ese territorio de la India que incluía Afganistán Myanmar etc y los británicos no aceptaron la decisión del emperador chino de no comerciar con ellos con opio y de ahí vienen las guerras del opio y al ganarlo a los británicos el emperador chino se vio obligado a seguir aceptando que en sus puertos comerciales se comerciase con opio y además tuvo que ceder Hong Kong a los ingleses Hong Kong será una ciudad que durante casi 100 años era de los ingleses hasta que en los años 90 del siglo XX volverá a China con todos los problemas que está conllevando ahora que Hong Kong sea el territorio chino bueno pues esto sobre las guerras del opio es decir una explicación sobre un otro conflicto colonial que hubo y para que veáis la situación de China en aquellos tiempos la revuelta de los boxers es una revuelta del pueblo chino contra los colonizadores que también ganaron los colonizadores me refiero a los ingleses los franceses los alemanes los rusos los japoneses los estadounidenses que estaban instalados en los puertos comerciales de Shanghái de Polar Sur de Hong Kong etcétera y que tuvieron que seguir tolerando la presencia occidental mucho más avanzada que la de los chinos eso sobre el tema de China otros conflictos coloniales en la guerra de los boers los boers eran unos colonos holandeses que se habían instalado en Sudáfrica en las zonas de Orange y Transvaud mientras que la otra parte de Sudáfrica lo controlaban los británicos hasta que hubo un momento que hubo un conflicto una guerra entre los británicos y los boers quienes ganaron los británicos ¿qué sucedió? pues que los boers tuvieron que aceptar vivir que su territorio fuese británico aún hay en Sudáfrica algunos blancos que tienen apellidos de ascendencia holandesa y las zonas de Orange y Transvaal son nombres holandeses que aún se siguen reconociendo en Sudáfrica está la guerra de los boers en Sudáfrica otro acontecimiento conflicto colonial el incidente de Fashoda a ver Fashoda está en Sudán y estuvo a punto de suponer una guerra entre las dos principales potencias coloniales que eran los británicos y los franceses ¿qué hay que decir? yo os comenté antes que los británicos tenían el propósito de crear una franja unificada de norte a sur dentro de África que fuese desde el Cairo que era suya con Egipto y Sudán hasta Sudáfrica donde estaba al cabo y aquí estaba Kenia mientras que los franceses que tenían Djibouti también querían crear una línea de continuidad territorial de este a oeste desde África occidental hasta Djibouti evidentemente esto implica un conflicto entre unos y otros porque se encuentran aquí y esta Fashoda estaba en Sudán entonces un destacamento francés dirigido muy pequeño dirigido por un oficial que se llama Marchand decidió permanecer en Fashoda y evitar que entrasen las tropas británicas pero los británicos eran superiores en número y los franceses tuvieron que retirarse y al final a pesar de que estuvo a punto de crear un conflicto internacional y una guerra Francia y Gran Bretaña después firmarían la entente cordial y acordaros que a raíz de este pacto que hicieron de defenderse mutuamente contra Alemania los dos países Gran Bretaña y Francia siempre serán aliados tanto en la primera como en la segunda guerra mundial Francia y Gran Bretaña son aliados y lo serán en la primera y la segunda guerra mundial a pesar del incidente este que hubo en Fashoda que estuvo a punto de desencadenar una guerra entre los dos países seguimos bueno hubo una guerra la única guerra que ha habido entre Estados Unidos y España la que tradicionalmente en España se llama la guerra de Cuba 1898 España tenía dos colonias en América Cuba y Puerto Rico todo lo demás lo había perdido a principios del siglo XIX pero le quedaban estos dos enclaves y los americanos con la famosa doctrina Monroe los estadounidenses decían América para los americanos no querían europeos en América y ¿qué hicieron los estadounidenses? le declararon la guerra a España la excusa fue la explosión de un acorazado el Maine que estaba en La Habana es un hundimiento muy extraño no se saben muy bien las causas pero los americanos siempre necesitan una causa para declarar la guerra y utilizaron esta causa y declararon la guerra a España España estaba muy atrasada en el pese a haber tenido la mejor flota de guerra hacía dos o tres siglos antes en aquellos tiempos su flota de guerra estaba muy atrasada y los americanos en un plis derrotaron y hundieron la flota española y España tuvo que rendirse en el tratado de París y perder Cuba Puerto Rico y además el archipiélago de las Filipinas que estaba en Asia que también era un archipiélago que hacía dos o tres siglos y por lo tanto ese fue un punto ya de más lo más bajo que se podía llegar en España España es un país que ha pasado de ser el más poderoso del mundo a tener una profunda decadencia ir perdiendo todas las colonias americanas hasta llegar aquí que lo pierde todo en el 1898 es un periodo en el cual incluso se llega a decir en Europa que Europa termina en los Pirineos como una forma de decir que España ya no forma parte de Europa por el nivel de retraso que lleva España con respecto del resto de Europa de hecho esta sensación de inferioridad yo creo que en el fondo aún no acaban de perderla aún se mantiene un poco en España esa sensación de a pesar de que ha sido un país que ya ha ido creciendo está al nivel de muchos países de Europa aún sigue existiendo ese complejo de no acabar de ser tan europeo como los otros pues la guerra y luego como último conflicto colonial las crisis de Marruecos las crisis de Marruecos son crisis entre Francia y Alemania porque Marruecos era un protectorado francés pero el rey de Alemania Guillermo empezó a flirtear con el sultán de Marruecos como intentando conseguir que Marruecos pasase a ser un protectorado de Alemania en lugar de Francia esto creó un creó una tensión muy grande entre Francia y Alemania que estuvo a punto de estallar en guerra de hecho Francia y Alemania tienen muchos conflictos entre ellos tienen a Stacia Lorena la guerra franco-crusión de antes el problema de que los alemanes quieren más colonias las crisis y las crisis marroquillas se ven como un antecedente de lo que será la primera guerra mundial ya conflictos entre Francia y Alemania por las colonias en este caso por Marruecos muy bien pues estos son algunos de los conflictos coloniales que os hemos explicado y bueno hemos hablado de los imperios coloniales de las formas coloniales de las causas de los conflictos ¿qué nos queda? pues nos queda las consecuencias fijaros que una parte muy importante de la historia contemporánea de los temas de la historia contemporánea se estudian por causas desarrollo y consecuencias las consecuencias son los efectos de lo que estamos estudiando consecuencias de la colonización las consecuencias de la colonización se estudian en dos partes así como las causas eran económicas políticas y tal las consecuencias se estudian para los colonizados como para los colonizadores ¿qué consecuencias tuvo? para los que sufrieron la colonización el hecho de la colonización o del imperialismo las económicas las tierras que ocupaban los nativos cuando viene el imperialismo pasan a ocuparlas las potencias coloniales para explotarlas económicamente los cultivos pequeños cultivos de subsistencia que tenían los nativos para vivir ellos de lo que se alimentaban se sustituyen por grandes plantaciones de productos que luego se exportarán a Europa de té café algodón cacao azúcar lo que se os ocurra ¿vale? por tanto esto es uno de los cambios importantes es decir la orientación de los cultivos y del pequeño cultivo se pasa a gran cultivo luego un territorio como África que era una economía de subsistencia tradicional sencilla pasa a verse dentro de un sistema capitalista de producción para obtener beneficios con la introducción del dinero de los billetes y de las monedas que en algunos zonas de África no se utilizaban por tanto una transformación del sistema económico también no solo de los cultivos sino del propio sistema y acordaros que además la metrópoli aprovechaba las colonias para vender sus productos industriales entonces vendían productos hechos por la industria piezas de ropa piezas de muebles que eran mucho más baratas que las que hacían los artesanos africanos de allí porque al hacerlo las industrias los costes eran mucho más bajos que tener lo que hacer haciendo una persona con su mano de obra y esto acabó arruinando los artesanos además las potencias europeas tenían el régimen de monopolio sobre sus colonias es decir las colonias tenían que comprar esos productos industriales solo a ellos no se la podían comprar a nadie más y con que no tenían industria a ellos se veían si querían productos industriales tenían que comprarlos a la metrópoli evidentemente las potencias coloniales no pusieron fábricas en los territorios coloniales no les interesaba no se industrializaron las colonias una consecuencia positiva que podía tener el colonialismo para las colonias fue que los avances tecnológicos que había se introdujeron en las colonias el tren la luz eléctrica el coche todos los conocimientos que tenía Occidente conocimientos científicos conocimientos geográficos forma de verde del mundo se integraron se integraron también en las colonias y también se crearon grandes infraestructuras redes de tren redes de carretera puertos incluso aeropuertos etcétera esto podemos decir estaciones de radio etcétera esta fue una de las ventajas que podía haber aportado la colonización desde un punto de vista económico para las 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 colonias más consecuencias políticas supresión de los gobiernos indígenas es decir cuando llegaron los imperialistas las torrencias coloniales suprimieron los gobiernos tribales que había y pusieron allí sus administraciones sus funcionarios sus dirigentes para controlar el territorio sus militares fue un shock político de ver que ya no me manda el jefe de mi tribu sino que me mandan pues la metrópolis y luego además aquellos tiempos se podía vivir en tribus y clanes y de repente fueron los colonizadores los que dividieron África en países esa división en países es decir esto es Kenia esto es Tanzania esto es Sudáfrica esto es Rhodesia estos debían debido en parte a como lo colonizaban los países a los que pertenecían estos territorios estas fronteras son artificiales no 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 fueron efecto de de la historia de cómo habían vivido los de las colonias sino fueron efectuadas la decisión de las potencias coloniales y los países que hoy en día hay en África como yo que sé Congo la República del Congo Sudáfrica Marruecos una forma sus fronteras vienen terminadas por cómo los colonizaron culturales las potencias que hicieron un proceso de culturación es decir enseñar su lengua y su religión a los indígenas que vivían allí de hecho hoy en día muchos países que fueron colonias francesas aún se hablan francés en Marruecos se habla francés en Angélia se habla francés además de árabe en Túnez en Mali en Chad una de las lenguas además del árabe es el francés y en colonias inglesas lo mismo en Sudáfrica se habla inglés en Kenia también puedes hablar inglés en Australia se habla inglés en Nueva Zelanda inglés porque les enseñaron en las lenguas de las potencias coloniales y también la religión no fue tanto éxito esto es decir en algunos lugares mantuvieron sus creencias nativas otros se pasaron al islam pero también hubo o mantuvieron la religión islámica pero en otros se pasaron fueron educados a la religión cristiana los colonizadores no se mezclaron generalmente con los colonizados vivían en zonas en residencias más cómodas vivían de forma más desahogada mientras que los nativos vivían de forma más pobre es decir hubo una separación entre unos y otros hasta el extremo de llegar a lo que es el apartheid en Sudáfrica en la que había residencias servicios coches para los blancos y otros que eran de un nivel más bajo para los no blancos la segregación racial que hubo en el proceso de colonización eso sí los europeos trajeron las vacunas y sus sistemas sanitarios a estos países lo cual hizo bajar las tasas de mortalidad de los colonizados muchas zonas aún de África la sanidad no existía como concepto sino que consideraban que las enfermedades podían ser espíritus que se habían apoderado del cuerpo de alguien venganzas etcétera que eran creencias tradicionales sobre las enfermedades los sistemas europeos se basan en la creencia científica de que las enfermedades son creadas por virus bacterias estas creencias las vacunas las recetas etcétera hicieron mejorar los sistemas sanitarios de África y luego también el sistema educativo la educación que existía allí no era un sistema sino se basaba dentro de lo que se explicaba dentro de la familia lo que explicaban las autoridades y se introducen los sistemas educativos europeos y eso hace que suba el nivel de enseñanza y de alfabetización de la gente que vivía en los pueblos colonizados pues estas son las consecuencias para los pueblos colonizados muchas negativas y algunas positivas por imaginar los otros el shock que es que tú hayas estado viviendo en una tribu toda tu vida siguiendo unas tradiciones y de repente vengan unos con una tecnología y un nivel cultural totalmente distinto al tuyo a ocupar el territorio a imponer sus leyes su forma de gobierno y te cambien toda tu vida de arriba a abajo y que acabes trabajando tranquilamente a estar prácticamente esclavizando bien consecuencias para las metrópolis las metrópolis que son los que explotaron los territorios son consecuencias todas fueron positivas y de hecho las consecuencias para las metrópolis son lo mismo que las causas obtenían recursos naturales mano de obra berata podían vender sus productos a las colonias podían invertir sus beneficios en obras tenían como más territorio tenían tenían más prestigio podían controlar puntos estratégicos podían exportar su lengua y sus costumbres y su religión a otros territorios fijaros que las causas del imperialismo coinciden con las consecuencias para las metrópolis porque las causas son los motivos por los cuales las metrópolis ocuparon aquellos territorios y por lo tanto fueron las consecuencias que los beneficios reportaron bien pues que más pues hemos explicado las consecuencias que suele ser la parte final del temario después del imperialismo vamos a ver dos conceptos que os pueden aparecer que luego también teóricamente se explican en temas posteriores pero que ya yo los avanzo antes de terminar la videoclase descolonización todos los territorios que fueron colonizados acabarían independizándose echando fuera a los colonizadores a los ingleses a los franceses a quienes fueron y formando sus propios países el proceso de descolonización sobre todo sucede a partir de después de la segunda guerra mundial a partir de 1945 y la guerra fría porque Francia e Inglaterra están tan débiles que ya no pueden controlar sus colonias y entonces las colonias aprovechando la debilidad de Inglaterra de Francia empiezan a independizarse aparecen India aparecen pues los países Kenia Tanzania Sudáfrica se independizan y forman sus propios países ¿vale? y luego otro proceso que eso sí que está relacionado con la actualidad es lo que se llama neocolonialismo neo es nuevo es una nueva forma de hacer colonialismo ahora ya ya no se trata de ocupar los territorios ni de exportar culturalmente sino de una forma más sutil colonizar aún o mantener la colonización sobre África y sobre Asia ¿cómo? pues enviando empresas o multinacionales a explotar los recursos de allí es decir yo que sé pues un país de África tiene petróleo pues una empresa francesa británica explota el petróleo de ese país africano por lo tanto viene a ser una nueva forma de colonizar explotando sus recursos económicos a través de empresas o por ejemplo si hay conflictos en ese país bélicos los franceses los ingleses envían ejércitos allí a favor del gobierno o a favor de los rebeldes hay que decir que dentro de ese neocolonialismo nueva forma de colonialismo la metrópolis sigue influyendo es importante constatar la aparición de China China no fue una potencia colonial todo lo contrario estuvo colonizada pero ahora a medida que ha ido creciendo se ha ido más fuerte y ahora cada vez está teniendo más influencia y está negociando más en países africanos y ibanamericanos esta tiene una forma distinta de intervenir en los países por ejemplo les pide dadme vuestros yacimientos de cobre a cambio yo o de petróleo y a cambio yo os voy a hacer una autopista es decir intercambia obras públicas por concesiones en la exportación de los recursos eso lo hace mucho en África pues muy bien después de esto ¿qué más podemos decir? os pongo aquí tres películas ya en la parte final relacionadas con el colonialismo por si os interesa al mismo tiempo que estáis disfrutando una película empaparos un poco más de imperialismo la película de la izquierda y la película de la derecha son películas de los años 60 están en color pero para algunos pueden ser un poco antiguas bien 55 días en Pekín a la izquierda con Charon Heston que murió no sé hace poco hace poco puede ser hace 5 o 10 años Abba Garner que murió mucho antes y David Niven y esta película está ambientada en la guerra de los boxers de China cuando las potencias coloniales estaban en China y China no podía echarlos fuera la película de la derecha que es Zulu está ambientada en el proceso de colonización británico en Sudáfrica los Zulu es una tribu que está en Sudáfrica que se rebeló contra la ocupación británica y en esta aparece un actor que aún está vivo que es Michael Caine un actor inglés que aún está vivo y la película del medio que ya es de los años 80 y ganó un montón de Oscars está más relacionado con el fenómeno de la descolonización que es Gandhi con el famoso actor que aún está vivo que se llama Ben Kingsley Gandhi es el gran personaje de la independencia de la India frente a los británicos pues bien después de haberos aconsejado estas películas pues no me queda nada más que despedirme de vosotros espero que la clase os haya servido adiós gracias Gracias.